Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, nunca te has preguntado por qué Eddie Brock se filtró en una tienda, junto a John Wick que si salió y muchas más skins que todas salieron a excepción de la Eddie Brock, nadie sabe por qué esto pasó, te imaginas que pase lo mismo con Kratos que se filtró y no sale, de momento está pasando, si y por fin tengo una exclusiva, ahora en serio esa skin no es exclusiva, te cuento la situación de Eddie Brock era diferente a la de Kratos, ya que Eddie Brock si se filtró, pero nunca se llegó a agregar la sección a la API, con Kratos sin embargo si, por lo mismo es muy probable que si esté regresando.